Música Muy bien, comenzamos con este tema en el tono de La menor Marcamos el acorde de La menor pulsando la tecla La Do Mi Y La Si bien el tema comienza con un coro y después el acordeón contestando Nosotros vamos a hacer la melodía del coro y la melodía de lo que contesta el acordeón Música Si nosotros no vamos a hacer el coro, no hay nadie que lo haga, vamos a hacer nosotros la melodía Porque nosotros tendríamos que hacer solamente Música Y nosotros vamos a hacer Música Bien, comenzamos pulsando dos veces en la tecla Mi Fa sostenido Sol sostenido La Otra vez, dos veces en Mi Dos veces en La Sol sostenido La Si Y va quedando Y va quedando Continuamos y ahora hacemos Dos veces en Mi Fa sostenido Sol Sol sostenido Otra vez Otra vez, dos veces en Mi Dos veces en Sol sostenido Fa sostenido Sol sostenido Y La Y esto quedaría Otra vez Otra vez Le damos un poquito de ritmo Dos veces Dos veces se repite esto Y pasa a una segunda parte donde tenemos que hacer Empezamos pulsando La Tres veces en Re Ahora volvemos a La y pulsamos dos veces Y ahora Dos veces en Mi Dos veces en Re Y Do Otra vez Dos veces en La Dos veces en Re Dos veces en Do Y una vez en Si Y ahora cambia Dos veces en Sol sostenido Dos veces en Do Dos veces en Si Y termina en La Y quedaría Tres veces Le damos un poquito de ritmo Cuando termina la melodía Y entra a cantar Tenemos que hacer Es como hacer Pero Así En el tiempo que hacemos Así Con el acorde de La Hacemos Podemos hacer La Y alternar con Do y Mi Pero rápido Otra vez Y entra a cantar Repasamos Dos veces en La Para los bajos Los bajos que vamos a utilizar serían Los de La Acorde Menor Su dominante Está arriba Que es Mi Acorde mayor La menor Abajo de La menor Tenemos Re menor Que es para un pasaje La menor Mi mayor La menor Ahí comenzamos a tocar En La menor La Mi La Mi La Vamos a Re La Mi La Re La Mi Y La Muy bien Y este sería el fin De esta Primer parte Para la parte cantada En la parte cantada Lo que vamos a hacer es acompañar Con los acordes Bien, para eso Vamos a conocer los acordes que tenemos que tocar En principio En principio El acorde del tema Que es La menor La Do Y mi Y tenemos que hacer Primero la Después le sumamos Do y mi Y después Soltamos Y volvemos a apretar los tres juntos El primer golpe El primer golpe solo El segundo Todo junto Estirado Suelto Y después El tercer golpe Cortito Tiene que ser Cortito Porque comienza De vuelta El compás Ahora vamos con Mi El acorde de Mi mayor Mi Sol sostenido Y si Y lo mismo Esta es la primera parte De los dos acordes Que vamos a utilizar En la parte del estribillo Sería Que entra en Re menor Para eso pulsamos La Re Y fa Que sería el acorde De Re menor Y empezamos con La Después le sumo Re y fa Suelto Y después Todo junto Re menor La menor Mi La menor Re menor Re menor La menor Mi mayor La menor Cuando también Después pueden ir Variando Y hacer Lo probamos La Mi Mi La, re, la, mi, la, re, la, mi, la, mi, la. La, mi, la, mi, la. La, mi, la. La, mi, la, mi, la. La, mi, la, mi, la. Siempre sobre el acorde de la menor. La. Dos veces. En mi. Do. Otra vez. Se repite dos veces. Son bastante rápidas. Después la tercera. Hacemos de vuelta en La. Tres veces en Fa. Y pulsamos Re y Si. Ahora. Cambiamos y hacemos. Sol sostenido. Dos veces en Re. Si. Otra vez repite. Sol sostenido. Re. Dos veces. Si. Ahora. Sol sostenido. Tres veces en Mi. Do. La. Repite de vuelta. Y ahora hace el cierre. Paramos ahí. En vez de hacer. Eso no. Hace el cierre. Mi. Fa sostenido. Sol sostenido. Y La. 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 Repite. Cierra. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, hasta ahí sería el fin de este tema ¡Gracias!